bueno pues un saludo para los que andan en ese reproductor por supuesto y un fuerte abrazo un abracito muy fuerte y ya sabe que dentro de poco se vienen unas cositas por aquí también como quien ha abrao? ahhh que está por aquí a ver déjame hablar un poquito que no me deja decir nunca nada un saludito para los que andan por ese reproductor y una ahí hay que ver que ya empezamos quitándome el micro déjame hablar un poquito bueno pues ya sabéis que si vienen cositas por aquí por el canal a ver a ver déjame hacerse un par de cositas un par de cositas bueno pues ya se vienen las navidades los polvorones el jamoncito ya tú sabes a mí me gusta a mí me gusta la gamba también me gusta la gamba anda que no es tan buena la gamba yo no quiero decir nada porque luego bueno pues déjame hablar un poco ¿no? que ya se vienen esas navidades se va el año casi casi y bueno y voy a hacer este pequeño vídeo para saludar a todos un saludito muy grande un fuerte abrazo ya tú sabes ¿no? un besito un ay ay siempre está con los high ¿eh? siempre está con los high ¿eh? siempre está con los high bueno pues ahora me toca a mí un saludito y un fuerte abrazo y yo dale a la música ¿no? ¿qué pasa? no dale a la música mamá mía mamá mía mamá mía mamá mía mamá mía bueno vale pues si tú lo dices lo vamos subiendo ¿no? ¿cómo se dice? subiendo, subiendo, subiendo a ver, a ver, dilo, dilo tú Madre mía, madre mía, vaya tela, vaya tela contigo, ¿no? Bueno, pues un seguido para la gente por ahí, se vienen cositas, cositas interesantes, así que yo no voy a decir nada, yo no digo nada, yo no digo nada, yo no digo nada, yo no digo ¿Y por qué, escúchame, por qué no hacemos un regalito por aquí, un tenita, una canción, no sé, aquello, que está últimamente muy, jejeje, está últimamente bien un saber, ¿no? Estoy como, dime, ¿cómo estoy? A ver, ¿cómo estoy, cómo estoy? Bueno, pues hoy le toca meterse conmigo, no sé por qué, no sé qué le he hecho yo, ¿eh? Y claro que sí, vamos a regalar un repita, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Quieres regalarlo tú? ¿Eh? ¿Te gustaría regalarlo? Bueno, si puedo, lo regalo, bueno, pues vamos con un tenita para todo quisqui, para todo el mundo, así que vamos a su, 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 que tengo frío, guillo, madre mía, que me gustan las jambas y el jamón frito, 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 mamá mía. Bueno, pues vamos con ese tema, vamos con ese tema, vamos a subirlo, ya suena, ¿no? Bueno, venga, súbelo, ay, que suena, suena. PUSH 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 P Bueno, pues ya, vamos a dejar este vídeo por aquí Así que, muchas gracias a todos los que anden por ese reproductor Ya tú sabes Y bueno, se vienen cositas por aquí, por allí Ya tú sabes, muchas gracias a todos Sobre todo a esas personas que se van suscribiendo día a día Un saludo desde aquí, desde Palma de Mallorca Y felices fiestas, feliz navidad Hay que comer mucho jamón ¿Verdad que sí? El jamón que está bueno ¿A que sí? Claro que sí El jamoncito, la rambita, ya tú sabes Todo eso está bueno, ¿por qué no? Mira, escúchame Yo cojo el jamoncito Cojo un quesito de pan Y lo pongo ahí Y empiezo a pegar un bocado que dice ¡Oh, qué bocado! Madre mía Y menos mal que no tengo bien No tengo dientes, tío Madre mía Y padezco de la cura ¡Oh, oh! Que no tienes dientes ¡Oh, entonces! ¿Cómo le pegas tú los bocados? A ver, dime la... La receta, ¿no? Bueno, eso no te lo puedo decir Porque el jamón está muy bueno Y se le pega unos bocados Y dicen ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¡Ay, que me veo! ¡Que 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 me veo! ¡Está flipado! ¡Esta se te va a volar! Un poquitillo Bueno, pues... ¡Que me veo! ¡Que me veo! Bueno, pues... ¡Despídete! ¡Manda un saludito por ahí! ¡Que nos vamos saliendo! ¡Claro que sí! ¡Me voy despidiendo! ¡Un saludito para la gente que les se rebrotó! ¡Un besito! ¡Un ahí! ¡Y vamos! ¡Como era! ¡Vamos! ¡Saliendo! ¡Viendo! 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 ¡Viendo!